Lamentamos nosotros que IAPOS se niegue al diálogo, queremos informarle a toda la comunidad que intentamos en múltiples ocasiones comunicarnos con ellos de manera formal e informal y no hemos podido conseguirlo. Motivo de eso, lo que tratamos de hacer es que la Defensoría del Pueblo nos dé una ayuda con esta situación. El Defensor del Pueblo, Jorge Gen, se ofreció a actuar de mediador. Nosotros logramos generar una mesa de diálogo, una mediación formal, pedida por nosotros. En una primera instancia la gente de IAPOS puso excusas de por qué no podía concurrir, nos trasladó la fecha para más adelante y el jueves pasado que tenía que concurrir, dijeron que no iban a concurrir. A nosotros nos preocupa muchísimo porque creemos que no están siendo conscientes de que lo que se pone en juego es la salud de los niños, niñas y adolescentes, creemos que no les interesa. Entonces, la verdad que queremos que la población sepa que los directivos de la obra social parecen no interesarles la salud de los niños. Eso con respecto a la obra social más grande de todas que IAPOS. Después tenemos otra situación con obras sociales sindicales o prepagas, a las cuales les agradecemos que sí se hayan puesto en contacto con nosotros, que hayan comenzado a dialogar y que hayan podido llegar a acuerdos que son sumamente sencillos, que nosotros hemos visto que no es nada del otro mundo lo que estamos solicitando, y con ellos sí hemos podido lograr acuerdos. Son 20 obras sociales. La única prepaga que está incluida ahí es integral salud. O sea que el inconveniente lo tenemos con la obra social grande y con las prepagas, que son las responsables de no llegar a acuerdos con la asociación. Bueno, en este sentido han puesto muchas excusas por las cuales no querían llegar a hablar con nosotros. Una de ellas fue que pertenecíamos a la gremial médica. Nosotros el día 14 de noviembre dimos la baja legal de gremial médica de todos nuestros afiliados. Nuestros afiliados hoy son 170 pediatras. Y nadie trabaja por gremial médica, que era una excusa que ponían algunas prepagas y la obra social grande que es IAPOS. Se lo demostramos y ya estamos dados de baja de esa gerenciadora. Por ende, no vemos por qué no se puedan acercar a dialogar con nosotros y llegar a acuerdos. Las prepagas grandes son las que están generando el inconveniente. Inconveniente que incluso trasladan a la atención pública. Porque en un momento nos quisieron hacer responsables a nosotros de que por culpa nuestra los hospitales iban a estar con más pacientes. Y los que están siendo responsables de esto son las prepagas.